Ay, Canisco, 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 ¿tú tienes que goñar? Esco a la cara Mochilacha bonita, la perla marrana De todo Canisco es tribuada cara Ay, Canisco, ¿dónde? Ay, Canisco, ¿dónde? Ay, Canisco, ¿dónde? ¡Viva México! ¡Adiós! 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 ¡Generé al rate! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 Pero me mando a ella, mas que a tu pirana de mi nación Con el nación de mi cariño, si va a tu sol nación Te quiero contar tu tono pa' que te vire mi amor Yo quiero contar tu tono pa' que te vire mi amor Yo quiero contar tu tono pa' que me vire mi amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mi sabiña, vamos a contar tu tono pa' que te vire mi amor ¡Vamos a contar tu tonelos, tejhas! Que no te vire mi amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!